¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Fíjate que ahorita así como ve ahí, igualito el arroz de Guadalupe. Una luz que cae de arriba así. Ahí está, ahí queda cabalito. Miren. Es cierto. Un poquito más para acá, te verás hecho. Pero más acá. Aquí ve. Ahí está, ahí va ahorita ya. Ahí te entra todo. Hola niños, niñas. De su mente cochambrosa que tienen. ¿Qué vamos a agarrar aquí? ¿Piojos, garrapatas o qué? La liceta. ¿Vamos a tirar la atarraya? No, aquí vamos a tirar. Oiga. ¿Qué es el lagarto? El lagarto. ¿Quién dice que hay lagarto? No. Lo va a tirar la atarraya aquí. ¿Tienes dudas? ¿Quién tiene dudas? Está ahí, está ahí. ¿Por qué no hay? Pero si no es porque sí. ¿Quién tiene el valor de tirarse? 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 En los centros comerciales, si hubieras que es terrible, se siente que le pica el Nance a uno. No le pica el Nance a uno. No le pica la gran mía, no le pica la infiel. Y me pica el Nance a uno. Y yo le decía. Julio mira te la están ganando y ahí será llegada de perder cámara y ahí si la vas a perder porque ahí no le bastó mi primo que lindo se mira este paisaje que pasa Don Pei? el juez? le escarpé la cueva porque pensé que estaba el cangrejo pero no se lo toqué a Kevin? el cangrejo para los hombres para que los suscriptores también vean el lagarto tirate con toda la cámara esta buena la idea mejor te la tomen otra vez un pequeño comentario no yo nada más decía no hay lagarto aquí todavía no hay más abajo si hay un gran vivero un lagarto pero aquí cuando yo le dije al cuello que se rara pues si hay una lampulla es verdad que los lagartos es como los caballos ah por ejemplo te pareces lagarto porque quieres comer el caballo este es lagarto este es marica de pelas ahí va aquí lo vamos a tirar un lagarto es que con este marica lo vamos a hacer aquí es casaca ah de veras hay que hacer el anzuel y ponemos al caballo es que cuando usted va por la leche ya le gusta con el regasón hecho papi porque ya te la has tragado a Miki no es mayonesa no eso era eso era normal de ella no era mayonesa callate vos gran normalidad gran normalidad la que tiene gran normalidad la que tiene era grasa ese era el gustazo mire como caí en novela está de leche a la boca por tu puta de la Johanna es este es responsable bueno los patos también no es no hoy no trajimos patos con los pollos el pollo es para bocado también hey camarada pero de que nos afligimos de que llevamos lo que más te gusta es tragarse es la bucha su bucha con un montón de llagas la pechuga con lepra el chuchucuyo el chuchucuyo de garza el chuchucuyo de garza es bueno el chuchucuyo de garza es bueno le gusta a usted nunca lo he probado pero tengo ganas de probarlo el chuchucuyo de garza el de pollo nada mas cree que es chiquito el hambre que le lleva mire pey por aquí es una zona con el pollo no pues aquí es allá allá más adelante cuando hicieron leyenda allá hicieron la leyenda hey va a volver a repetir esa no es la leyenda del chacaba chiquito que la leyenda la violaba jajaja la leyenda del pastazo era jajaja hey victor ahí andaba si victor ahí andaba ah violador también la garza este es el número 3 es el cómplice el gordo melo es el número 4 porque andaba el gordo melo no es mentira ah si la garza gritaba decirle pollo es que la garza se asusto cuando dijeron eso se dio la fuga se dio la fuga jajaja mira es cierto es que la garza se asusto es que la garza se asusto no quería ser víctima nunca lo he probado ya probaste el pollo chile de pollo indio la garza falta la garza la garza la garza es buena si es buena es mas grande dicen que sabor a pollo yo nunca lo he probado voy a probar pollo si ya probo el pollo es que del pollo lo he probado dicen que sabor a pollo oiga pollo chucuy de garza le gusta peñar es que el pollo lo tomaste allá en la quebradita que pasaba es el putreo del carno y no le pego este suyo es bárbaro este suyo es bárbaro yo le pego yo le pego yo le pego pero la cosa es igual que el chile va a ver así tirada para arriba no le voy a pegar cortado osea que a vos te queda bien el de Goyabuche uno de Goyabuche la garza tiene un gran buche hasta buchillada no pero hay uno que son mas buchudas el carzon mire camarada el petico no es cholo el que morí esta esta guayabara y la han comido asada y se devanan también acá si de las moradas y la hambre pues las que se hayan allá por allá es rica allá por la joya de esa garza y todos los días la viene a dejar y otra vez ah cabal la de hormiga loca la de hormiga loca hay hormiga loca y desde allá desde que? mira chiquita otra violación lleva pero no es peoroso como el mio mira chiquita y le digo a la normita como las dos chiquitas ya buscando el mismo síntoma la diferencia que joder es bonita entra agua todo esto aquí si todo eso se va llenando de agua quiere que no te alivia nada esa vaca mira que brava esta cargada mire esta cargadita gran panza mire mire le gusta a la Johanna le gusta le gusta si va a ver que yo le gusta mira mira pobrecita perdió la noción de la vida muy lindo como lo va a perder si viene de perder la noción a recuperar la vida a recuperar la vida y hasta pincar abajo que? hasta pincar no dejo me llamo esta picando pues pero mi hubiera preferido venir así que andar así mira si no es que esta arraiada mira yo ve como se alevica el polvo ay detenete oye que todo el pellejo se me esta cayendo ay no es mentira mira yo en el comando y no le arde uy que rico la primera vez si le ardió pero siente marica mira las manos de la divasa la primera vez si una de cajera automática que nadie se quiera aquí la primera vez si le ardió pero ya así como esta ensützen el dedo DEL SOL dale y que se reviva aquí esta el ferry yo estoy muy honorary y con armas al hombro y como que va para la guerra ¿De quién es el férreo? El de enano está más caído ¿Qué sirve entonces? No, no No, está original No, tiene otro Tiene otro ya, marica El de enano está más chulada Bueno, pues, sigamos aquí Me lleva al mar Ajá, es cierto ¿Se acuerda, va? Yo me llevo al viento y yo me llevo al mar ¿Cuándo lo escuchamos? Desde aquí nos venimos a tirar y vamos a ir por allá ¿Le voy a tirar su mente? Amor es el tuyo, pues ¿Cuál es el tuyo, Nano? ¿Cuál es el tuyo, Nano? El verde Este es el verde, el verde es el tuyo El cagado, eh ¿Cuál es el de Nano? El verde Ah, pero ¿y el otro que tenía? No, el otro es el verde, el verde es el verde ¿Qué no servía? ¿Cuál es el verde? ¿Cambiaste la unidad porque ya aparecían las que van para la frontera? ¿Cuál es el tuyo? El que aparecían para que las... ¿Eres tu ferro? Estaba acabado Estaba acabado, oye Está lanchado a alguien a ver que lo paraste aquí Porque está todo apateado Las batas han de haber sido Y entre las batas ¿Por qué le cuida la cosita, Nano? Yo le cuido la canoa Siempre está aquí ¿Y no se te moja, Nano? No A veces se te hunde, va Se le muela, Nano ¿Ah? Se le hunde a la casa, hijo Se le hunde a la casa a pedirle ayuda Se le hunde a los ojos Es el ferry Ese es el ferry Está chido, güey Ven, todos vamos a ir ahí, Nano Si es ese, Nano Solo para caballeros Como tres nomás Permiso No, seis le caen 10 a vos Sí, pues Oye, como diez Sí, pero está más original, Nano, aquel se hundía Sí, aquel se hundía El de la más chiquita Ajá, el de la violación se hundía El de la violación El de la violación Quedó el testigo El mejor día que el siguiente día Bueno, Nano, me la rentaste para mi cumpleaños ¡Santo Dios, hija! Que no veas que no voy a poder ir donde yo quiera Todos modos vamos a tocar Y aquí, pues En este En este Wendy Le vamos a ir a aquel que ni modo El ferry de robatán Ah, ni modo, caballeros Vamos a verla, muy listo Y en este va a tocar Y en este Este va a ser testigo Ya sabemos que la Tenchi Helliver Aquí viene la película Titanic Helliver Helliver Hey! Como Miki quería hacer Un yata Yo lo digo porque es bonito Igual que en la pápula Miki Anda, anda Jack y anda Rose No Olvídenlo, pero Rose ya pasó de moda Hoy soy la divasa La caballota Llegué yo La divasa Ay! No llegó la divasa Ya se aburren Mi padre Chau! Miki en el cine que vieran el Titanic otra vuelta Esa gala Y a ver cómo accederán Miki Que paso con el Titanic 2 Que decías? Fíjate que está el trailer ahorita como se diga, yo soy pobre, yo solo conozco los trailers que pasan ahí, me la arrastra vaya, la que manejo, se le esta colando el agua, uy parece Mickey, se le va el agua, esto parece, ay Nano que van ahí pues, lo compras a tu categoría, ese es el agua que le ha caído, no es el que tiene como la de arriba, no porque es sellado va Nano, se le cuela el agua, este igual que Nano se le cuela el agua, se le cuelan ahí pues, solo señoritas vamos a ir ahí niñas, ustedes se quedan, solo queremos un hombre para que reme como buey, sorry for you, pero solo acta tu caballero, ay Nano y nosotras crees que nos hartan los lagartos, obvio, por toda la orilla Miki, por toda la orilla, por toda la orilla, por toda la orilla, si, ay no, uno rola al centro, no en la orilla, jaja fala mucho Gebo por la orilla, jaja yeah aby familia bueno lo menor que esta consciente yo digo que se vaya Pei, pero tenemos otra tarea Nosotros vamos adelante, que nos encuentren ahí ahí, estamos encontrando Ah, que, aquí esa morri yo y Pei, ¿Que dijo? Svereno informando y yo mire yo, mira thame �aco, llame no fui yo, a mi me tiraron en el... Lo voy a cambiar. Hey, Wendy. ¿Qué pasó, Julito? No me quiere dar faña. ¿Ah? No, Kevin, bajaste. No, no me dejaste de irme. ¿Cómo suamos al niño? Lo había pelado para él. Yo comparto. ¿Son malos ustedes? ¿Aquí vosotros? ¿Qué hacen? ¿Ah? ¿Se va con ellos ahí con la cámara? ¿Con la cámara? ¿Va? No me vayan a ir a votar. No me vayan a ir a votar. Pero allí caben como unos hijos. Déjame, pues. Yo me quiero ir conmigo. ¿Cuántos van a ir? Yo quiero ir. ¿Cuántos van a ir conmigo? Yo. ¿Ah? Yo me quiero ir. Vaya, espérenme. Mira, Miki, perdiste. Apártense. ¿Por qué? Porque llegó la caballota. Sí, porque... Vaya, vos vas a ir una. Sí, vas a decir. Ah, no. Es que yo voy a poner los que menos pesen para que vayan. No todo el tiempo, pero cuando se amerita. Casi siempre. Cuando se amerita la mente cochambrosa huele. Casi siempre te huele la mente. Como para pensar cosas buenas, la mente cochambrosa no es tan activa, pero cosas más. Casi siempre te huele la mente. Uy. No, 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 hermano. ¿Quién? Cámara. Vaya, garza. Ah, pues déjame, déjame, pues. A ver, necesito dos hombres. ¿Puedes remar, pues, marica? No, no puedo ir yo. ¿Por qué, pues, fuiste? Las caretearas ya no van a hallar a mí. Yo estoy con 80 años. De la pachica, despídense, que vamos a continuar en otro video. Hasta la vista, negros. No, 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 no.